Ahora le digo de frente, le queda bien su nuevo look. Ay bueno, muchas gracias. Cuando ella viene así, fifuiu, yo se lo digo también. ¿No es cierto? Hay que decirlo. Es bueno decirle a la gente cercana. Y sabe que, como lo hace usted con su esposo, yo con la mía también, si su esposo en algún momento cambia de look, alguien de la familia, dígale. Dígale, sobre todo a los hombres, por favor, presten más atención en sus parejas, en sus esposas, en sus madres también. Hagamos un mea culpa a los hombres que somos cero de tallismo. Las mujeres van, se pasan 20 horas en los salones muchas veces. Que no les hace falta, porque son hermosas. Pero algunas lo hacen, llegan a la casa esperando cuando les diga algo y uno... Y te paseas delante. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Si no te diste cuenta de nada nuevo, no, ¿qué pasó? Entonces hay que ser detallistas. Presta atención, presta atención. Y sabe que nosotros prestando atención acá a lo que le decía al inicio, ¿dónde está la abuela? Eso te iba a decir. Yo sabía que iba a venir porque... Igual tan triste de que no esté aquí, no estoy. No es así, es la chispa. Ayer nos dijo que iba a venir, pero ¿sabe qué? A mí me dijeron que sí está acá, pero en un lugar especial, en un lugar muy importante, que pronto está de aniversario. Abuela, por Dios, no me descontrole nada en la villa. No me descontrole las cosas en la villa que están a punto de cumplirse 53 años. Abuela, ¿la escuchamos? En la... me pillaron, me pillaron. Infragante, con la mano... Hola, chicos, ¿cómo estás? ¿Me vine? Pues yo, me vine, me vine aquí a la villa porque pues ya se viene el festejo. Estamos haciendo la chupanga aquí con toditos, los del mercado. Mira, estoy con Tati. Abuela, miren. Estoy con Tati, mi amiga, miren, se la presento. Tati, está trabajando, pues yo soy su ayudante, ¿no? Yo le hago su buñuelo. Espera, un ratito, aquí está. Hola, hija. ¿Cómo estás ahí, hija? Mira, ya nos pillaron en nuestros quehaceres. Buenos días. Bueno, escúchame, ya estamos planeando la cosa para la villa, ¿no? Para el festejo. ¿Qué vas a hacer? Nada. Vaya, hombre. Nada, me dice que no me conoce todavía. Ya yo tengo organizado la fiesta, hija. ¿Cómo nada? Nos vamos a ir a la plaza, tenemos cotillón, tenemos todingo. Vamos a seguir conociendo a la gente, pero espera. Mira, mi amiga aquí vende buñuelo, empanada, empanada de pollo. ¿Qué más? Tojoría, api, avena, con leche. ¿Y hace cuánto, hace cuánto vive usted en la villa? Ya años, ya diez años. ¿Diez años? Mierda, y no ha festeado nunca en la villa. Este va a ser su primer año conmigo. Yo la voy a sacar a pasear, ya va a ver. Venga, que sigo conociendo yo a Toringa, la gente de la villa. ¿Cómo está? Muy buenos días a su canal y gracias por la entrevista. Aquí nosotros hacemos todo lo que es de la gastronomía. Tenemos desayuno, almuerzo, eso ofrecemos, todo económico. Oiga, ¿y usted qué va a hacer para el festejo de la villa? ¿Ya tiene algo planeado para nuestro festejo? Mire que yo estoy organizando una fiesta. Bueno, pues cocinar un majadito, ¿no? Para ese día. Buena idea. Venga, vamos a seguir conociendo porque este lugar es espectacular, hijo. No saben todos los desayunos que hay. Ahoringa, vuelvo, Ahoringa, vuelvo para ayudarte, hija, con tu buñuelo. No te preocupes. Venga, para acá, vengan. Apúrense. Ya después del festejo de la villa nos vamos a venir aquí a comer una pataca porque estamos con nuestra amiga. Mira, ya está sirviendo pataca. Oiga, oiga, ¿usted? ¿Usted le gusta desayunar pataca? Sí, sí. ¿Es porque ha bebido o por qué? Perdón. Mentira, hombre, que lo pongo incómodo yo a esto. ¿Cómo está? Mira, mi querida amiga, mi comadre, ¿cómo estás? ¿Hija, está lista para la fiesta de la villa? Lista, lista. Y a todos los de la villa que vengan y agradecer a Bolivisión que vengan aquí siempre, se acuerden de la villa primero de mayo. Eso, ¿sabe qué? Mane una invitación. ¿Qué es lo que se va a hacer en la... ¿Cómo se llama? Esta es la serenata, la villa. Bueno, pero siempre hay desfiles y vamos a desfilar el viernes. Todas las instituciones de la villa vamos a desfilar. Ah, el viernes, el viernes. Y el domingo ya ella el remate. A todos los de la villa y de todo Santa Cruz que vengan a comer esta sabrosísima pataca. Mira acá la olla. A ver. Vengan, yo me voy a servir una pataquita para el que quiera. A ver, Fernando, ¿alguien de ustedes quiere una pataquita? Pero está de más la pregunta, abuela. Soy su nieto, ¿cómo no voy a querer? ¿Cómo no me va a traer? No la dejamos centrar. Hijo, ¿querés así, cargados, digamos? Me gusta la clinuda. Tráigame la clinudanga. ¿Se puede? Ahí está. Aquí está clinudanga. Mira, mira, mira. Mira la clinuda de zapata. Qué belleza. Toma el like para mí. Lo que pasa es que mi nieto es bien glotón. Venga. Oiga, abuela, no me hagas de sanar la cama. Véngase por acá. Oiga, ¿y cuánto cuesta? Oye, y voy a seguir conociendo yo a la gente de la villa, te cuento. ¿Cuánto cuesta una pataquita? 10 bolivianos. Así le vamos a poner. Aquí lo vamos a poner, mira. 10 bolivianos cuesta. 10 bolivianos cuesta, dice. ¿Y quién va a pagar eso, abuela? ¿Usted? ¿Llegó suelto? Ahí. La abuela tiene que pagar todo. Querido, yo soy ya socia de todingos estos boliches. Yo como gratis y trabajo en la tarde. ¿Pero qué manguera? Sí, hasta las mediodías está la pataca. La riquísima pataca. Qué mujercina manguera. A ellos les voy a invitar, venga a mí. Otra pataquita, venga. A todos les voy a invitar, qué bueno. Escuchen, escuchen. Yo estoy, exacto, Vivian, Fernando, Charlie, a todingos les voy a llevar. Pero antes voy a seguir conociendo a todingos, a la gente de la villa. Oye, hermosa mi casera. Ahora, escúchame, vamos a ir a jugar una loba. ¿Qué hace usted en la villa, digamos así? Una tarde natural en la villa después de venir aquí a trabajar. Nos vamos a... Me voy yo mayormente, sí, me voy a la iglesia. Siempre entregar a Dios todas sus obras, su trabajo y la vida que nos da. Ay, me encanta. Oye, y no querés jugar una lobita conmigo, digamos, cuando tengas después, después de ir a la iglesia. Juegar una lobita y charlamos de nuestros tiempos. Ay, me encanta mi casera. Ya pilló con pinche la abuela. Fernando, Fernando, Vivian. Sí, abuela, la escuchamos. Yo soy feliz, aquí no me devuelvan, allá el canal, aburridísimo. Aquí la gente, buenísima gente. Pero aquí Charlie la extraña, abuela. Abuela, no se olvide sus raíces, por favor. Uy, Charlie. A Charlie le voy a dar una pataca, a ver si así se revive este hombre. Oye, abuela, qué linda que está la villa, me encanta la gente de la Villa Primero de Mayo. Me encanta. Tan alegres, 53 años. Es hermoso, hermoso, hijo, y vamos a estar averiguando cuáles son todos los festejos que vamos a hacer. A ver, vamos a charlar un poquito más con la gente. A ver. Porque desde el viernes nos están diciendo, desde el viernes va a haber desfile. Imagínate, viernes, sábado, domingo y lunes va a haber feriado. Cuatro días van a festearlo desde la villa. Qué belleza. Oye, abuela. Una de las ciudadanas más pujantes, más crejentes. Sí. Imagínate, 53 años, hace 53 años, ¿qué ha sido? Ya era adulta mayor hace 53 años, que convengamos. ¿Qué es lo que te pasa? Si yo he sido creadora aquí, yo ya dije, yo quiero que me entierren en este barrio, hijo, quiero que me entierren. No falta mucho, pero quiero que aquí me entierren. Que ahí pongan sus cenizas, porque ya está medio pobre. Venga, yo voy a seguir conociendo un poquito más a la gente. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Mire, ya está haciendo su trabajito. Usted ofrece almuerzo aquí. Almuerzo, ofrecemos ahí segundos. ¿Cómo en... ¿Cómo con cuánta plata yo puedo venir a comer aquí a la villa? ¿Con cuánto? Con unos 20 pesos. Mira. Algo 20 pesos, ya usted se almuerza todo segundo, refresco, todo. Uy, o sea, ya como para todo el día, ya. Para todo el día, checo. Oiga, ¿y usted qué hace, digamos, si sale de aquí? ¿Qué hace? ¿Qué hay para hacer aquí en la villa? ¿Para hacer? Mmm, claro. Trabajar, pues, ¿no? Ah, mira, dice que la plaza está interesante, la plaza. También hay hartos artistas. Yo ya me dijeron que hay unos artistas hermosos aquí en la villa. Voy a ir a conocerlos. Mira los muchachos. Vamos a hablar con los muchachos. ¿Cómo estás, hijo? Bien. Oye, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Mira los pelados, se escapó. Oiga, se escapó del colegio este. No. ¿O a qué hora es tu colegio? A las ocho. Ah, ¿qué hora todavía estamos a tiempo? ¿Estás desayunando aquí? Está desayunando. Bien, bien, escúchame, hijo. A ver, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. Ah, más te vale. ¿Y esta? ¿Se escapó esta pelada? Venga, venga aquí, recoja, venga. Me la voy a llevar yo, si no, su mochila. Oiga, no moleste a los chicos, abuela. Estas peladas, ¿dónde está su madre? A ver, a ver. Ay, Dios mío, abuela, qué insoportable. Aquí yo conociendo a los pelados de la villa. ¿Cómo? Como están desayunando, déjenlos que desayunen si no van a llegar tarde al colegio, abuela. Le tienen miedo a la abuela. Me encanta. Oye, parezco la viudita aquí, yo se asustan. La viudita, más bien no está de negro. Abuela, yo le pido. De esa forma se comen, ¿no? Ya tenemos el desayuno, el almuerzo, la parte de la comida, la gastronomía, la villa está ahí la abuela mostrándonos. ¿Qué pasa en la plaza? Nos va a mostrar más adelante. Vamos a irnos a la plaza ahorita y les voy a seguir mostrando, ¿ya? Que yo me voy a quedar con el muchacho este aquí desayunando para que vea que desayune bien. Me voy a quedar como hijo. Cuídelos. Eso, que coma verduras y todas esas cosas. Manda saludo, manda saludo. Eso. Vas a comer tus verduras. Llevas hasta el colegio después, abuela. La abuela no come muchas. No come mucho, dice. Le voy a dar la jorea a Oringa. Le tienen miedo a la abuela ahí los niños, tengo la impresión. Ay, caramba. ¿Qué es lindo? ¿Ah? ¿No se era con usted cuando era niño? Ah, no, yo terror lo tenía hasta ahora, tengo terror a la abuela. Gracias, abuela, la queremos, la queremos mucho. En la plaza nos vemos después en la villa, ¿eh? Para que nos muestre ahí el movimiento. Qué linda que es la gente de la villa. Sí, me encanta. Amable. Pura risa, ¿no? Sí, siempre feliz. Desde muy tempranito trabajando también y sacando adelante a su familia. De verdad que le sumamos a este festejo desde ahora. Lo festejamos desde ahora. Mira, mi gente linda de la villa, que siempre nos ven igual ahí. Siempre nos ven. Les mandamos un saludo enorme a todos. Esto es un poco nada más, porque vamos a estar recorriendo la villa, conociendo cada uno de los personajes. En realidad la abuela Ñeca va a estar allá mostrándonos todo, lo más importante. Pero Fernando, acá también tenemos gastronomía. Sí, mostrar tanta cosa rica ya me dio hambre. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que irnos nuevamente hasta la villa, primero de mayo en vivo y en directo. Charlie, ¿sabe qué? Doña Ñeca dijo que se iba a quedar allá y que no le importaba que usted la extrañe. No, ¿sabe qué? Lo que estuve escuchando así, y me contó Fernando todavía, me dice que ella no quiso traernos patasca, no me quiso traer patasca. No ha llegado todavía. ¿No ha llegado? Vamos a ver, vamos a ver. No, ella sigue allá. Mira, mira dónde está. ¿Qué está haciendo ella? Mira dónde está, por favor. ¿Qué está haciendo, abuela? Oiga, casi se camufla con el árbol. Eso, así. Estoy, hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Estoy aquí en mi sesión de fotos de la villa. Este, miren, sabe que si usted quiere realmente sentirse hermosa, solo tiene que venir a villa y recoger estas florcitas que ven aquí en el piso. Mira. Y la vemos en su cabeza. Te las chantás aquí, mira. Te las pones aquí. Yo soy la reina de la villa primero de mayo. Miren, miren. Ahí tengo mi fotógrafo. Mira, tengo mi fotógrafo. Es un fotógrafo especial. No, por favor. Oiga, pero eso es todo, Ricardo. Sí. Está haciendo de las suyas, la abuela. Mira, mira las poses que hace. No. No puede pasar unas clases. Ella dice que era modelo y miss cuando era joven. No, estamos hablando de cuando hace unos años, muchísimos años atrás. Ella fue la primer modelo, creo. ¡Caiga! Le soy honesta. A ver. ¿Saben qué, chicos? Yo soy una de las candidatas para la reina de la villa. ¡No! Mira, estamos viendo. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles, chicos. Está lleningo de toldos la plaza de la villa primero de mayo. Porque mañana va a arrancar una feria productiva hasta el domingo. Usted va a poder venir, comprarse, tomarse fotos. Mira, de bello. Pues, oye, este toboroche. Ay, Dios, me libre. Es hermoso. ¿Qué? ¿Quién necesita pareja cuando tiene tu toboroche para abrazar? Mira. Claro. Mira de bello. Mira de bello. Claro que decía, abuela. Pues, usted fue quien plantó el árbol, digamos. Descargue, descargue todas sus malas energías ahí en el árbol. De verdad que están... No seas envidioso porque yo estoy aquí en la plaza. Vengan, vamos a conocer a la gente. Entre los preparativos. Vamos a conocer aquí a la gente de aquí. Vengan. Quiero charlar con la gente de la villa. Mira, se escapan de mí, claro. Pero cuando estaba en sesión de fotos, bien, que me estaban tomando fotos todingos ustedes. Ay, ya está en el teléfono de todos allá. Bueno. Sí, están trabajando en los tontas. ¿Qué están en la villa? Estoy desayunando nomás. ¿Qué tal mi sesión de fotos? Ahí va. Estaba todo bien. ¿Me elegirían como la reina de la villa primero de mayo o nada que ver? Claro, claro, claro. Está buena, ¿no? Estoy buena. Ven, dice que estoy buena. ¿Qué están haciendo ustedes aquí, chicos? Desayunando. Pero ya sé que también este no está desayunando, pero solo se vinieron y se juntaron para desayunar o están armando las cosas aquí. Los toldos estamos armando. Ah, ustedes están armando los toldos. ¿Desde qué hora están acá? Toda la noche. Desde la noche. O sea, están tranochados estos. Mirá, se tranochan trabajando. Hermosos. Y después ustedes mismos lo van a volver a sacar. Sí. Bien, me encanta. Oigan, ya saben, entonces, estamos aquí en la feria. La feria productiva va a arrancar mañana. Yo voy a seguir aquí en mi sesión de fotos. Me gusta esta palmerina. Me gusta. A ver, vengan. Sí, así ya bueno. Venga, una sesioncita de fotos. Chicos, yo después vuelvo ya. Está bien, vaya, tranquila. Sigue haciendo de las suyas, abuela. Ahí estábamos viendo, Charly. Mira, es lo que son los preparativos para los 53 años de la villa primero de mayo. Y ya empiezan. Son cuatro días de festejo que van a tener. Claro que sí. Dice que van a tener invitados especiales. Además que dice que el primero va a ser increíble lo que van a tener. Algo sorprendente. Eso es lo que me estaban comentando. Y un desfile de moda también con las mises, la reina y que la abuela va a estar aperturando. No creo que esté la abuela, pero ya llegamos. Ahí está. Muy bien, gracias, abuela. Más adelante volvemos con usted. Siga, sigue disfrutando de este lugar tan hermoso y las maravillas que tiene para ofrecernos la villa primero de mayo. No se vaya a descaderar ya.